Bueno, es un gusto estar aquí, les agradezco mucho su presencia. Esta preocupación del Instituto Nacional de Psiquiatría por relacionar danza con salud mental viene de muy atrás. Ha sido una preocupación del Departamento de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales desde su nacimiento. La doctora Esther Murrow, Claudia Uniquel, son pioneras en eso en el Instituto. El Departamento de Enseñanza también apoyó a la danza y la salud mental, pues en sus publicaciones. Por ejemplo, Simón Brailovsky tiene un artículo en 1979 cuando se estaba fundando el Instituto sobre Danza y Salud Mental. Entonces, yo entré aquí como encargado fundador de la unidad informática. Entonces, igual es un poco un enigma, ¿no? Como de la computación y de la informática vine a dar a la danza. Entonces, les voy a relatar un poquito lo que he descubierto con Aura Reola, que ha sido mi cómplice en todo esto, en los seis eventos de todo el día de Neurodanza que hemos organizado en los últimos ocho meses. Pensamos que es un momento importante donde se puede empezar a aplicar. Hay un cierto desencanto en cuanto al enfoque excesivamente farmacológico en psiquiatría. Muchas gracias. Entonces, José Gil. José Gil es el filósofo más importante de Fernando Pessoa. ¿Qué tiene que ver Fernando Pessoa con la danza? Es un cuate que no se movía mucho, que igual a su novio fue la que yo nunca la invitó a bailar. Tiene que ver precisamente, y ahora yo le agradezco y también a Evo Sotelo me han ayudado mucho a abrirme los ojos, de por qué lo que pensaba Fernando Pessoa en relación con el sensacionismo, en relación con cómo las sensaciones se van transformando en lo que él considera el pensamiento abstracto que para él es una forma de sensación. El hecho que esté buscando como su, la conciencia de la sensación y cómo la sensación va siendo poco a poco elaborada por el cuerpo y por el cerebro humano es importante. Si hay una laguna en él, ¿qué es lo que tiene que ver con ligarlo con el sistema motor? ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer durante estos dos días de evento? José Gil acaba de sacar un libro que se llama Caos y Ritmo, donde ya de entrada nos plantea cuál es el tema fundamental que nos ocupa hoy, que es lo que tiene que ver con el ritmo, con la sincronización, con las oscilaciones. Y lo que vamos a revisar y lo que revisamos en los dos días del Coloquio de Neurohumanidades la semana pasada, tiene que ver con esta nueva visión del cerebro como una caja de resonancia. Cada vez más, la metáfora no es de una computadora digital, sino aceptando que hay procesos digitales en el cerebro humano que han sido exquisitamente descritos, y no sólo descritos, sino simulados por la inteligencia artificial. Todos los avances ahorita de inteligencia artificial se derivan en esos procesamientos digitales que hace la vía visual e inspirados en el conocimiento de cómo le hace la vía visual ventral para procesar información y que identifiquemos caras y objetos. De ahí se ha desarrollado todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, para este evento también es muy importante la Universidad de Querétaro. Consideramos fundamental la aportación de Rudolf von Laban, quien plantea que la existencia es movimiento, la acción es movimiento, la existencia es definida por el ritmo de fuerzas, el balance natural. Es nuestra apreciación por la danza lo que nos permite ver claramente los ritmos de la naturaleza y tomar los ritmos naturales de la naturaleza, llevarlos, sublimarlos, elevarlos a un arte bien organizado. De manera tal de lo que ahorita nos acaba de platicar y demostrar Yanín, esa importancia que ellos les dan al corazón, al ritmo cardíaco, está enfatizada aquí, y también Fernando Pessoa nos recuerda esa idea con lo que dice de que mi alma es una orquesta oculta, solo me conozco como sinfonía. Ese puede ser como el resumen perfecto. Muchas gracias, agradecemos mucho el apoyo de la sala y la perfección con la que organizan todo. Entonces, les decía, claro, mi alma no tiene, digamos, cabida en la neurociencia cognitiva, ahora, le dicen mente, la tendencia en neurociencias y en filosofía cognitiva es relacionar, interrelacionar muy intensamente lo que tiene que ver con la mente y el cuerpo de manera tal de que yo, mi presentación de hoy sería tratar de dar evidencia de por qué yo considero que mi cuerpo es una orquesta oculta y que solo me conozco como sinfonía. Ahora, antes de organizar estos eventos que hemos hecho en el Centro Nacional de las Artes, en el Laboratorio Arte Alameda, con Evoeso, Telo, en la UNAM, yo esto lo interpretaba, esto de Pesodá lo interpretaba como los módulos cerebrales, mis módulos cerebrales, cada módulo cerebral, los visuales, los auditivos, los motores, los volitivos, los que tienen que ver con deseo, eran los instrumentos de la orquesta oculta y yo solo me conocía como sinfonía. Realmente lo que he aprendido en estos ocho meses ha sido el hecho de que en realidad no es el cerebro, sino es todo el cuerpo. Todo el cuerpo es una sinfonía. El ritmo cardíaco está relacionado con el ritmo respiratorio y además los flujos de ritmo cardíaco, cómo le está llegando la sangre al cerebro, ha sido exquisitamente modelado por la neuroimagen, y es lo que les voy ahorita a presentar. Y luego estos flujos hemodinámicos están perfectamente sincronizados con las actividades neuronales, mucho más rápidas, o sea, la respiración, que es más lenta, la cosa cardíaca, la cosa de cómo está cambiando las fluctuaciones de sanguíneas cerebrales, el electroencefalograma y las oscilaciones, como todo es oscilatorio, las oscilaciones de las ondas electromagnéticas cerebrales, todo eso, y luego te puedes seguir de frente hasta la bioquímica y las enzimas, todo eso es una orquesta oculta, la gran suma de todo eso, el gran enigma de todo esto es precisamente cómo de estos procesos materiales se salta a lo mental, o si quieren ustedes, a lo espiritual, al alma, pero la idea entonces es darle muchísima importancia a todo lo relacionado con la danza y con el ritmo, y de hecho en la mitología hindú, el dios Shiva crea el universo bailando, y ya también relacionando eso con la física cuántica moderna, también los modelos de la teoría de cuerdas, nos están hablando de espacios de once dimensiones donde hay cuerdas que están vibrando, o sea, nosotros aquí hoy bailando, y eso es lo que genera los electrones y los protones y eso, de manera tal de que todo este plan que hemos hecho, Aura, Riola y yo, se ha visto apoyado mucho por la neurociencia cognitiva, Jimena González Grandón nos apoyó mucho, y tenemos el gusto y el honor de tener aquí a Melina, quien ahorita les va a presentar una visión de ciencia cognitiva, pero del punto de vista del tiempo, de la cronometría, y tuvimos también a Mariana Bonumor, quien está trabajando con este doctor Zakiris, que acaba de publicar este libro fundamental para la neurodanza, ¿Por qué fundamental? Porque lo que yo he descubierto en estos ocho meses de platicar con decenas de bailarinas y coreógrafos, es que de alguna manera la danza te relaciona muy profundamente con tu cuerpo, digo, ya sé que han de pensar, oye, cómo no te diste cuenta de entrada de algo tan obvio, pero ahora, como estamos empezando a localizar estos procesos de interocepción en zonas específicas cerebrales y en particular todo lo que tiene que ver con la ínsula, con las ínsulas cerebrales, que es una estructura que ahorita vamos a ver, estamos entonces dándole mucha importancia a este nuevo sentido del que no se habla mucho, que tiene que ver con la interocepción, que incluye la propriocepción, cómo están las articulaciones, que incluye las emociones, la ínsula es un lugar de integración de las emociones, pero que incluye sobre todo, y es el interés para la psiquiatría, y por eso metemos a Pessoa, que tiene que ver con tu imagen de ti mismo ante ti mismo, y cómo construyes tu imagen de ti mismo ante ti mismo, y cómo en el caso de Pessoa la desdoblas en diferentes heterónimos. Otro vínculo muy importante entre la danza y el cuerpo y el cerebro tiene que ver con ciertos genes que se han empezado a identificar que están, digamos, ya ven que los genes tienen como diferentes, cada gene puede tener como diferentes variantes, diferentes sabores, entonces están encontrando ciertas variantes de genes que tienen que ver con la oxitocina, con la vasopresina y con la dopamina, que son peculiares en bailarinas profesionales, son bailarines profesionales, de manera tal de que se está relacionando, que también van a decir, oye, es una verdad de Perogruyo, la danza con el deseo, y la danza también con situaciones sociales que tienen que ver con la fidelidad y con la promiscuidad, uno de estos genes tiene que ver con la vasopresina, que se ha relacionado con la fidelidad y la promiscuidad, y el otro tiene que ver con la dopamina. Hay muchos genes que se empiezan ahorita a identificar en el área de la neuromúsica y de la neurodanza, ya les comentaba yo que en investigaciones epidemiológicas y sociales aquí se empezó hace 40 años con esta preocupación, pero hoy esta preocupación está siendo cuidada desde hace varios años por un grupo de musicoterapia y de danzaterapia que está aquí en el instituto y que tendremos ocasión de oír mañana en la tarde ya como una aplicación práctica de lo que se está haciendo hoy en el instituto en esta área. Entonces el caso es de que en música y en danza se han identificado muchos genes que tienen que ver con la creación de una teoría que permite explicar por qué de los efectos terapéuticos de la danza. Entonces hay por ejemplo, fíjense cómo los genes que están digamos apagados tienen que ver con la muerte neuronal. Por ejemplo una neurona que ya no está comunicada con nadie y se siente solita pues ya mejor decide morirse, decide suicidarse. A eso le decimos en biología apoptosis. Entonces los genes de la muerte celular ahora sí que el instinto de muerte de Freud pero a nivel celular están apagados y todos estos genes están de alguna manera ciertas variantes intensificadas lo que tiene que ver con la capacidad de apreciar el pitch absoluto en la música genes que tienen que ver con neuroprotección genes que tienen que ver con neurogénesis genes que están influenciando la plasticidad cerebral luego la otra cosa que yo aprendí en estos ocho meses es que antes mi modelito del cerebro era de burócrata de pensamiento lineal, causal, unidireccional empieza la percepción empieza la sensación y luego viene la percepción y luego viene la cognición luego viene la emoción y luego viene la acción y el sistema motor estaba en último lugar ahora ha sido totalmente al revés ahora lo que he aprendido es que en realidad el sistema motor es lo más importante el cerebro evolucionó el criterio de selección el cerebro evolucionó para movernos mejor y los que se mueven mejor sobrevivieron y los que no se quedaron en el camino entonces esa importancia de la red cerebral central que sería la motor táctil luego la otra cosa importantísima que he aprendido que también era lo que me habían enseñado un pensamiento lineal, causal, unidireccional como de burócrata era la cosa de que hay una corteza sensorial dividida en una corteza motora que la motora que estaba en el óvulo frontal y la sensorial que estaba en el óvulo parietal ¿han oído eso? bueno, resulta ser que no es cierto resulta ser que ustedes en realidad lo que tienen son dos metros cuadrados de corteza cerebral continua una placa continua una sábana continua de dos metros cuadrados en cada hemisferio totalmente separadas unidas así por 300 millones de cables en los varones y 350 millones de cables en las mujeres que como una toalla en una maleta se tiene que doblar entonces está doblado el cerebro de cierta manera pero hay una continuidad de todas las capas en otras palabras lo motor y lo sensorial están continuos es una misma capa continua y es lo mismo lo sensorimotor que decimos es en realidad motor poner primero lo motor y lo táctil ¿por qué primero lo motor? porque si no te mueves rápido te comen o no comes o no te reproduces entonces es ese como cambio de enfoque bueno, lo importante es la corteza motora luego la otra cosa también es de que no nomás es la corteza motora la corteza motora la corteza motora es aburrida es un burócrata que simplemente ejecuta las órdenes que le llegan de la enorme corteza premotora que esa es la importante enlanza que es donde están todos sus archivos que tienen que ver con cómo ejecutar cierto tipo de pasos de ballet o cierto tipo de pasos del estilo de Martha Graham o ciertas como secuencias es una como memoria de secuenciación y es importante y todo está súper interconectado entonces la danza valora la espaciotemporalidad energética del movimiento la danza tiene la maravillosa capacidad de estimular morfogénesis novedosa de estados cerebrales y mentales genes que producen sustancias que son buenas para la comunicación neuronal para la sinapsis y que crea estados cerebrales y mentales que se sienten muy bonitos que nos gustan como nos gusta un chocolate pero que también te pueden ayudar sobre todo en el caso de los bailarines a darle sentido a tu vida y que además hay siempre que recordar y por eso empezamos ahorita con la danza sufi que la danza surge de lo sagrado entonces yo le agradezco mucho a uno de los grandes teólogos de Latinoamérica que es el doctor Ángel Méndez que nos honra con su presencia que nos va a hablar precisamente de esa relación entre lo sagrado y la danza entonces todo esto resulta del hecho de que yo desde que estaba aquí en el instituto hace 40 años empecé a trabajar en el área de imágenes cerebrales y el doctor de la fuente amablemente me envió a Nueva York que estuve ahí cinco años con el grupo pionero que sacó las primeras fotos del funcionamiento cerebral humano las primeras fotos del metabolismo cerebral con glucosa y entonces nada más de que de eso ya fue hace 40 años y ya para ahorita ya se han acumulado más de un millón de seres humanos que han sido estudiados no sólo con tomografía de positrones sino también con otra que es más sencilla que se llama resonancia magnética nuclear todo esto que les acabo yo de platicar se los voy a decir ahora pero con esta nueva información tienen ahí entonces el electroencefalograma que son oscilaciones tienen el PET la positron emission tomography el consumo cerebral de glucosa pero se puede también ver otra persona que inició su carrera profesional aquí en el instituto es Nora Olkov que resulta ser que es la experta mundial en dopamina y en ese tipo de circuitos la directora del instituto nacional de de NAIDA no el instituto nacional de fármacos de drogas y ella entonces ya creció el PET metabólico de ver la glucosa allá ver a los receptores entonces hizo una manera de poder identificar los receptores a la a la dopamina pero hay otros también está la la posibilidad de estimular como mucho de lo importante del cerebro es electromagnético tú puedes con campos electromagnéticos influenciar por fuera lo que está pasando adentro la estimulación craneal transmagnética también es importante y de manera tal que podemos ver el cerebro de un nivel molecular de un nivel sináptico de un nivel de red o ya observar la conducta yo me imagino que la resonancia magnética funcional que te permite ver flujos sanguíneos cerebrales son como esas pequeñas arteriolas que están de alguna manera alimentando a esos dos metros cuadrados de corteza cerebral de manera tal de que con la resonancia magnética funcional estamos viendo la relación entre el cuerpo la sangre el corazón la oxigenación los pulmones estamos viendo justo la interfase entre el cuerpo y lo que sería lo mental o sea ya las actividades bioquímicas y electromagnéticas directamente relacionadas con las neuronas y muchas otras células que hay en el cerebro porque aquí también ya la ya ven que nuestra sociedad es de que el que gana se queda con todo aquí también pasó lo mismo entonces ganaron las neuronas se quedaron con toda la fama pero todas las todas las células gliales los astrocitos que están apoyando las neuronas también son importantísimos y eso lo estamos ahorita descubriendo entonces estamos diciendo lo importante es el ritmo lo importante son las oscilaciones lo importante es la sincronización entonces ahorita que la sociedad nos acaba de desincronizar nuestros ciclos biológicos cambiándonos el horario vean ustedes como el 80% de los procesos en su organismo son circadianos el 80% incluyendo los bioquímicos el 80% están variando están oscilando a lo largo del día cambian según si es de día o de noche de manera tal de que por ejemplo la temperatura corporal baja a las 4 en promedio en los humanos a las 4 y media de la mañana la presión arterial te sube a las 6 45 de la mañana en promedio te dan ganas de ir al baño a las 8 y media de la mañana en promedio a las 9 de la mañana los niveles altos de testosterona miren importante para las bailarinas y los coreógrafos a las 10 de la mañana hay un pico de alerta la mejor coordinación según eso y también que bueno que tenemos aquí a Melina que nos puede aclarar esta como visión muy sencillita que yo les estoy dando pero supuestamente la mejor coordinación es a las 2 y media de la tarde yo les preguntaría y les agradecería que me comenten aquí en el receso si realmente eso de las 2 y media de la tarde se sienten bien porque digo también estas son hipótesis teóricas las que saben de la danza y las que saben del cuerpo y las que saben de las insulas y de la interocepción son las bailarinas entonces habría que ver pero vean como la temperatura corporal sube a las 7 de la noche miren como también ya con pruebas psicológicas la reacción más rápida es a las 3 y media de manera tal de que si sería interesante pues tomarnos esto muy en serio no como burócratas de que esta es la hora y ahora el entrenamiento lo vamos a empezar a las 2 y media de la tarde sino más bien explorar tú cuáles son tus ciclos biológicos internos que están cambiando a lo largo del día y de la noche ahora decía yo el 80% de los procesos bioquímicos y corporales oscilan con el día entonces la más importante para la medicina y para la psiquiatría es la que tiene que ver con el cortisol el cortisol es una hormona esteroide importantísima y aquí ven ustedes como baja durante la noche empieza a subir en la madrugada está en su pico más o menos a estas horas o sea justo a estas horas que te llegue el estrés del tráfico de por sí ya traes una hormona elevada que de alguna manera si se eleva más crónicamente causa estrés que causa a lo mejor la mitad de las enfermedades corporales y psiquiátricas el estrés el estrés urbano en el que estamos viviendo ahorita pero también por ejemplo la temperatura baja en la noche en los humanos y sube a lo largo del día la frecuencia cardíaca baja en la noche sube en el día entonces se está estudiando genéticamente mucho lo relacionado con el genoma y con el ciclo circadiano quienes de los aquí presentes son personas mañaneras o sea que se despiertan super alertas y a lo largo del día vas bajando como yo y quienes son las nocturnas o sea que más bien apareces bien dormida y luego poco a poco vas agarrando pila y ya en la tarde en la noche agarras sabor quienes son los mañaneros quienes son los de night people que les dicen bueno aquí entonces como ven ustedes están utilizando 600 mil personas que tienen sus genes registrados y están reportando en otros 85 mil individuos y están encontrando que las personas que son más mañaneras y ahora me estoy despertando a las 4 o 5 de la mañana algunos de ustedes seguro recibieron correos míos a las 5 y media de la mañana bueno esos ya están identificando cuáles son los genes que tienen que ver con esta regulación circadiana o del día en la noche tienen que ver con la insulina o sea cuando oigan insulina piensen en diabetes piensen en el principal problema de salud del país y tiene que ver con también la salud mental y de alguna manera aquí están diciendo que los de la mañana somos más tenemos digamos menos propensión a enfermedades mentales que en la noche habría que ver y sobre todo habría que checar esto en mexicanos digo también esto es un centro de investigación lo que queremos es fomentar la investigación y ver si todo esto es cierto ahora ¿cuál era mi modelito de burócrata de antes del cerebro? pues era que eran 180 80 pares de gemelos de módulos de computadorcitas que cada una hacía un tipo de procesamiento unas especializaban en olores en colores en movimientos en sentimientos en apreciar la belleza en moverse y la idea era que estos diferentes expertos hacían aproximaciones basadas en su conocimiento y entonces aquí la pregunta era ¿qué pasa cuando un módulo está viendo una cosa y otro módulo está viendo otra? entonces les voy a dar un ejemplo de este problema fundamental que es ¿cómo le hace el cerebro para ponerse de acuerdo si cada partecita está viendo partes diferentes? el modelo es de burócrata pero la parte inicial es cierta entonces por ejemplo este cuadro que le da nombre al movimiento impresionista como que vibra como que la luz vibra como que los impresionistas lograron capturar esas características relacionadas con la luz le dieron de acuerdo al doctor Tesla que estaba inventando la teoría del magnetismo en ese entonces que dice él de que si deseas entender los secretos del universo piensa en términos de energía de frecuencia y de vibración es lo mismo que dice la teoría de Shiva en el hinduismo pero que pasa cuando en tu vía visual en los 30 diferentes módulos de tu vía visual cuando estás viendo esto resulta ser que la mayor parte de la vía visual ve en blanco y negro como decía Octavio Paz la verdad la realidad es más real en blanco y negro por eso los radiólogos ven sus radiografías en blanco y negro porque los procesadores visuales poderosos están en blanco y negro el centro del color es un pequeño centro que está en el cerebro entonces que pasa al estar viendo el bello cuadro de Monet pues que resulta ser de que tu vía blanco y negro ve esto y tu vía color ve esto es decir la luminancia la cantidad de fotones que están saliendo de aquí y de acá es la misma y como la mayor parte de la retina ve en blanco y negro y nada más cuenta el número de fotones pues dice oye aquí no hay nada pero resulta ser que el módulo este del color dice oye hay un sol ahí anaranjado padrísimo y mira cómo está ahí y de alguna manera lo que se plantea lo que plantea la doctora Livingstone es que esta como discrepancia entre lo que ven unos módulos y lo que ven otros es lo que crea una como experiencia oscilatoria estamos como viendo al estar parados frente al cuadro estamos como viendo la discusión entre estos dos módulos y te da entonces eso la experiencia estética del impresionismo los cuadros que más adornan los consultorios de los médicos mexicanos precisamente este es el que les gusta ahora la danza entonces tiene todo lo relacionado con lo muscular pero tiene también casi siempre todo lo relacionado con lo musical de manera tal de que si el número de diferentes movimientos que se pueden hacer es casi infinito si luego lo combinas con el número de tipos de estilos musicales con lo que los puedes combinar que también es de alguna manera enorme y aquí tienen una red el otro paradigma digamos contemporáneo el episteme de la posmodernidad pues es la idea de la red lo que les llamaba el rizoma y entonces ahí tienen la red de alguna manera musical el cerebro procesa la música fundamentalmente en el hemisferio cerebral derecho algunas partes en el hemisferio cerebral izquierdo tenemos aquí al doctor Enrique Flores Gutiérrez quien es el experto en neuromusicología , además parte del grupo de José Luis Díaz quien es el pionero aquí en el instituto de múltiples áreas entonces vamos a estar hablando de neuromusicología más tarde ahora resulta ser que hay muchos otros módulos que les pueden interesar a las bailarinas y los coreógrafos muy famoso recientemente es este módulo que tiene que ver con lo que se llama las neuronas en espejo o sea esa idea de que tú al estar viendo a alguien estás modelando a ese alguien en tu propia imagen corporal y que de alguna manera proyectar al otro en ti te está permitiendo que tú acceses los sentimientos que tuviste cuando tú te estabas moviendo así en otras palabras el mecanismo fundamental que tiene que ver con la mimesis con copiar el comportamiento de otra persona fundamental para el aprendizaje pero también para la empatía pero ya también para la moralidad que ya nos empieza a acercar otra vez al terreno de lo sagrado de manera tal de que estas son muy interesante esa zona tienes también la o sea aquí estarían los ojos la información visual te llega aquí aquí está aquí está viendo la zona visual en blanco y negro por aquí hay un centrito pequeño que tiene que ver con color luego la percepción es en imágenes estáticas y tú lo que haces es esta zona de aquí que se llama área de procesamiento del movimiento es lo que permite a partir de las imágenes estáticas como las filminas de una película integrarlo en una cosa continua la percepción visual es continua entonces eso se lleva a cabo aquí como sabemos porque hay gente que tiene un tumor un cisticerco aquí y pues no ve la realidad continua como nosotros sino que la ve como en una discoteca con un estroboscopio luego vean ustedes algo interesantísimo que a mí me me hace importantísimo para la danza aunque no tengo lo suficiente conocimiento para entenderlo piensen en diferentes coreógrafos y qué importancia le dan diferentes coreógrafos a la cara versus el movimiento del cuerpo hay algunos parece que Cunningham que más bien la cara es como congelada y hay otros que utilizan mucho la expresión resulta ser que su cerebro procesa en lugares diferentes lo que tiene que ver con caras de lo que tiene que ver con el resto del cuerpo de manera tal que le estar disociando la información que le está llegando al espectador de lo que está saliendo de la cara y lo del cuerpo es diferente y entonces esos coreógrafos que utilizan esta estrategia por ejemplo poniendo a sus bailarines a bailar con capuchas están de alguna manera jugando con las oscilaciones y el cross talk la plática entre estos diferentes centros luego miren el enorme área que es sensible al movimiento biológico somos primates o sea evolucionamos en otro medio totalmente diferente al que vivimos ahorita yo intuyo que la mitad de los problemas o más que le llegan de pacientes a este instituto tiene que ver con esa discrepancia entre para qué fuimos hechos y qué es lo que tenemos que hacer ahorita para sobrevivir de manera tal que en ese mundo de las sabanas y de las selvas y de los bosques de antes el movimiento de los animales era importantísimo y miren toda la zona esta cerebral del óvulo temporal que tiene que ver con el movimiento biológico pequeño esquema de la vía visual ya del punto de vista computacional aquí está la retina y aquí están las primeras zonas y ya luego se va viendo y en un principio yo con mi mente de burócrata de que es lineal causal unidireccional pues le daba mucha importancia esto de acá ya me di cuenta que lo importante de todos es este porque este es el movimiento este es el que controla el movimiento de los ojos una actividad cognitiva complejísima de ustedes es para dónde muevo los ojos donde hay algo con alta probabilidad que sea importante para mí pero que yo no he visto movimiento en los ojos es predicción pura y fíjense como todo todo esto de acá confluye en eso de cómo voy yo a muestrear mi medio exterior resulta ser que se ha estudiado qué pasa en el cerebro de las gentes cuando están en un tomógrafo cuando están observando diferentes tipos de danza o diferentes tipos también de ejercicio y de deporte resulta ser que si quitamos lo que tiene que ver con las zonas que se activan porque estás viendo cualquier cosa y dejamos nada más las zonas específicas que te están activando diferentes cosas vean ustedes cómo las diferentes actividades en danza y en deporte están prácticamente activando diferentes zonas que cubren todo el cerebro del espectador ¿no? como si se estuviera buscando a ti te gusta ver la gimnasia olímpica o te gusta la natación o te gusta la danza buto o te gusta el ballet se te están activando al estarlo observando tú como observador diferentes zonas del cerebro que prácticamente cubren todo de manera tal que esta diapositiva es el motivo por el cual estamos invitando también a personas relacionadas con el ejercicio de alto rendimiento y con el entrenamiento de los deportistas que tiene también mucho que ver con el movimiento aunque ahí los fines del movimiento no son de expresión estética sino de de competir luego la música es importantísima en la danza aquí tienen ustedes la estructura del oído interno le dicen el caracol aquí hay celulita estas celulitas están representadas aquí y estas celulitas lo que hacen es que dentro tienen unas proteínas que con la presión de afuera aquí adentro hay un líquido con la presión del líquido se apachurran y mandan una señal en el axón de manera tal que nosotros podemos oír porque cuando las ondas de aire entran al oído el ruido la música entra al oído según si son ondas de baja frecuencia o zonas de alta frecuencia según si son ondas de ese tipo de ese otro tipo van a avanzar diferente en el caracol y van a hacer vibrar otra vez la vibración vibrar en diferentes zonas según la frecuencia a esta zona de aquí que va a hacer vibrar esto de acá y ya por acá me va a salir la señal es decir su oído está estructurado del punto de vista matemático como que hace un análisis de Fourier pero no matemático sino arquitectónico anatómico entonces podemos oír gracias a gracias a eso porque estamos entusiasmados por las posibilidades de la danza en la salud mental porque resulta que se ha documentado muchísimo que el ejercicio es bueno para la salud mental que aumenta la plasticidad cerebral y hay mucha información y seguro algo de eso han leído sabemos también de que lo relacionado con la música nada más la música tiene un efecto positivo para la salud mental y luego además invocando lo que nos acaba de hablar de bailar y de hablar Yanin también de alguna manera tiene que ver con inducción de estados místicos estados internos místicos o sea y al estar girando digo aparte de que tú piensas bueno y su sentido del equilibrio y de la propriocepción y eso como está lleva a un estado exaltado de conciencia si estoy bien Yanin si es como de meditación de manera tal de que ciertos tipos de danza te están combinando tres cosas que por separado se ha documentado que son positivas para la salud el ejercicio la musicoterapia y lo relacionado con el mindfulness y con la meditación que nos otorga el mindfulness no es otra cosa que vigilar tu respiración otra vez es el ritmo el ritmo que tú puedes más fácil controlar de tu cuerpo es tu respiración y si somos orquestas ocultas pues podemos decirle que tan rápido que tan lento va el director de la orquesta oculta simplemente controlando voluntariamente los músculos del tórax y el diafragma y eso entonces checa muy bien la teoría de lo relacionado con eso entonces algo de información para los psiquiatras de la audiencia es que se está documentando que hay un aumento en la plasticidad cerebral se está documentando con las sustancias que tienen que ver con la plasticidad cerebral en particular uno que le dicen brain derived neurotropic factor o factor neurotrópico derivado del cerebro aumenta con la danza y entonces entonces ahí tienen algunas de las zonas que ya en adultos mayores el interés de la danza en la terapia sobre todo es relacionado con alzheimer y con parkinson que se viene en la epidemia de esas dos enfermedades entonces se están empezando a documentar cuáles son los centros y cómo todo esto te mejora la plasticidad la neuroplasticidad entonces por ejemplo aquí tomaron a personas de edad mayor y les hicieron un programa especial de danza de seis meses y les hicieron una serie de evaluaciones psicométricas les midieron los factores neurotróficos le usaron esta resonancia magnética funcional para ver cómo estaban las fluctuaciones de sangre en su cerebro y se encontró que la danza aumentaba ciertas áreas de la corteza cerebral incluyendo varias pero en particular la insula yo hoy le estoy haciendo un homenaje a las insulas cerebrales como el gran centro integrador del cerebro como el gran centro olvidado del cerebro ignorado porque olvidado y ignorado pues porque resulta que como se dobla la toalla queda abajo entonces no se ve por afuerita y entonces como el electroencefalogram y todo lo de afuerita era lo que antes veíamos pues a la insula no se le tomó en cuenta y pensamos que es fundamental para la danza entonces la danza aumentó los niveles de este brain derived neurotropic factors se documentó el año pasado que el cerebro de los bailarines reacciona más rápido a cambios en la música que el de los músicos según la cosmología hindú la red auditiva humana es sensible a 54 sonidos verbales y a 54 vibraciones musicales su suma 108 es un número sagrado la tradición del hinduismo y se considera un símbolo del verbo creador entonces ahí tienen el mito de burócrata que me enseñaron de chiquito que es que está separada la corteza sensorial de la corteza motora en realidad no es cierto en realidad todo esto es continuo o sea lo sensorial y lo motor no solo es continuo sino que los algoritmos que procesan la información sensorial y la motora están encontrando que también son como muy similares ahí tienen ustedes la manera como es representada en la corteza motora primaria el no, esta es la bueno hay homúnculos en la corteza sensorial y en la corteza motora que según la cantidad de neuronas que están dedicadas para cada cara para cada zona está representado aquí en este monito pero piensen que todo es continuo o sea antes siguiendo el puritanismo de la civilización occidental como que te imaginabas que el homúnculo sensorial y el homúnculo motor estaban separados resulta ser que tus dos homúnculos sensoriales en un hemisferio y en el otro están en en cohabitación estrecha porque están en comunicación estrecha porque no es legítimo separar la sensación del movimiento porque tu organismo tiene que planear todo al mismo tiempo entonces ahí tienen el el homúnculo la van por ejemplo bueno este es Nijinsky pero la van dividía el cuerpo humano en dos mitades simétricas los dos hemisferios cerebrales hay otros coreógrafos de que lo dividen la mitad de arriba y la mitad de abajo entonces tu ya puedes empezar a preguntar bueno del punto de vista de la neurociencia cual técnica coreográfica se acerca más a como está diseñado el cuerpo humano y pues gana la van aquí tienen entonces una representación de la corteza sensorial táctil fíjense como los pies están muy cerca de los genitales y acuérdense que esto es una capa continua de manera tal de que esto también apoya esta antigua idea del hinduismo tántrico de que la mejor forma de seducir bueno que la seducción debe de empezar por el dedo gordo del pie izquierdo y que la mejor forma de ganarte el corazón de alguien eternamente pues es hacerle piojito al dedo gordo del pie izquierdo esto le da de alguna manera sentido a eso y luego la corteza motora que pues como saben pues no tenemos músculos que directamente tienen que ver con los genitales entonces aquí no aparece es los neurólogos tratando de aplicar ya ven que hay muchos padecimientos neurológicos que tienen que ver con problemas de movimiento la correa de Huntington la enfermedad de Parkinson etcétera los problemas de marcha relacionados con la toxicidad de los neurolépticos de nuestros pacientes que les dimos mucho al dol y que resulta que tienen disquinesia tardía o sea de gran interés lo que el doctor Ramírez Bermúdez llama antidanza es decir los movimientos no bonitos y elegantes y que le dan sentido a nuestras vidas de la danza sino los movimientos enfermizos hay formas de cuantificar esto ya exquisitas que se pueden empezar a aplicar en la medida que haya vínculos entre coreógrafos y médicos que manejen estas tecnologías se está revisando el modelo neuroatómico del control motor aquí muy importante no nomás es la corteza sino unas estructuras muy antiguas que se llaman ganglios basales que también tienen que ver decíamos y lo reitero que los programas de danza pueden inducir plasticidad cerebral expresiva eso no lo podía decir este murro hace 40 años cuando empezó la neurodanza aquí porque no sabía pero si podemos afirmar o sea los bailarines y coreógrafos si pueden llegar con un discurso ya médico científico con los médicos de por qué interesa en un momento promover este tipo de acciones luego está a favor de neurodanza en realidad el hecho de que todas las ciencias sociales y las humanidades hoy están saliendo de esa orgía y borrachera lingüística en la que llevan metida por culpa de franceses como de Rida y Lacan los últimos 30 años a darse cuenta que lo importante no es el cuerpo sino la danza digo que lo importante no es el lenguaje sino el cuerpo de manera tal de que también tenemos apoyo en humanidades y ciencias sociales y luego el otro gran descubrimiento que yo he hecho estos últimos meses es la importancia del cerebelo resulta ser que el cerebelo tiene tres veces más neuronas que el cerebro tres veces más neuronas y que hace ahí un procesamiento importantísimo para el movimiento que es conocido desde hace años pero que también tiene que ver aquí está colores no como están representadas los pies las manos y eso no básicamente aquí pero vean ustedes como también tiene zonas que son cognitivas que responden zonas el cerebelo que responden a una narrativa verbal o a un la persona en el tomógrafo está viendo cosas matemáticas y se le está activando el cerebelo o sea entonces son fotos de seres humanos haciendo estas actividades cognitivas y también le pides que haga cosas de cognición social o sea que digan una imagen quién es el más poderoso o alguna cosa así que tenga que ver como con jerarquización social y se activan estas de acá y luego lo que es más interesante de todo esto es que lo que se está planteando es que lo que el cerebelo le hace al movimiento a cómo ajustar milisegundo a milisegundo los movimientos parece ser de que también eso mismo todavía no entendemos bien cómo pero es lo que está haciendo en el mundo emocional en el mundo social y en el mundo cognitivo es decir que hay una operación motora fundamental que se conoce bastante bien que también sirve para para de alguna manera procesar lo que tiene que ver con las emociones y lo que tiene que ver también con la con la cognición de manera tal que esto es una revolución todo esto del cerebelo ahí tienen tres veces más neuronas en el cerebelo que en el cerebro y luego pues hace 100 años se pensaba que había una representación de un pequeño homúnculo en el cerebro en el cerebelo y en la medida que han ido pasando los años ahorita ya reconocemos que hay cuando menos cinco imágenes corporales completas en el cerebelo ahí tienen ya una parcialización del cerebelo y son las que tienen que ver con la atención visual zonas de autorreflexión y memoria autobiográfica esas que Pessoa nos enseñó a analizar zonas de conocimiento semántico obviamente más anterior más bien es motor y más posterior es emocional y cognitivo resulta ser de que cuando sentimos diferentes emociones hay movimientos inconscientes involuntarios que no son perceptibles a la vista pero que podemos registrar con aparatitos de manera tal que este doctor puso estos aparatitos muy sencillitos a registrar ese movimiento pequeño movimiento muy sensible del dedo de las personas cuando sentían diferentes emociones y como ven las curvas son diferentes y ya luego lo han sofisticado ya con aparatos más precisos de manera tal de que cada emoción diferente te está creando movimientos involuntarios inconscientes diferentes sobre esto lo encontraron en el dedo pero no tiene por qué ser diferente en todo el cuerpo sabemos muy bien de que las diferentes emociones se representan en la cara pero resulta ser que ahora estamos descubriendo que no nomás es en la cara sino que es en todo el cuerpo de manera tal de que esta emocionalidad que nos trata de transmitir las diferentes variedades de danza no nomás en la cara sino en todo el cuerpo están siendo de alguna manera expresadas por el bailarín y a lo mejor medio percibidas por el espectador al sistema de neuronas en espejo en el mundo de la danza le dicen sistema de observación de la acción el sistema de neuronas en espejo se prende cuando estás viendo una acción entonces ya lo hicieron un poquito más general y está muy mapeado cuáles son estas zonas del sistema de neuronas en espejo pero resulta ser que de alguna manera por ejemplo se parece a las zonas que tienen que ver con la percepción social o zonas importantísimas que tienen que ver fíjense cómo se parece con las zonas que tienen que ver con cómo mentalizamos a los otros cómo anticipamos la intencionalidad de los otros el mecanismo fundamental social de manera tal que aquí la percepción social las neuronas en espejo y el sistema de observación de la acción y los sistemas estos de interpretar la intencionalidad del que tienes enfrente están correlacionados aquí tienes el hemisferio derecho el hemisferio izquierdo visto por fuera y aquí tienes visto por dentro ¿cuáles son las zonas emocionales del cerebro? son básicamente esas fíjense ustedes como las insulas que además son gigantescas o sea las insulas esto de acá pues luego hay que un opérculo frontal y un opérculo temporal y un opérculo parietal es una zona importantísima es otro lóbulo es como el lóbulo olvidado en un proletariado neuronal ¿no? precisamente las neuronas de las insulas y aquí tienen a las amígdalas bueno y ustedes las amígdalas tienen que ver con el miedo tienen que ver con las emociones tienen que ver con emociones sobre todo negativas pero también positivas entonces este vínculo entre lo emocional y lo cognitivo porque esto ya es corteza cerebral va a ser planteamos fundamentales en la danza y luego ciertas otras estructuras de los lóbulos frontales y de la parte medial del cerebro eso es el sistema emocional aquí tienen ustedes algunas de las decimos las insulas están relacionadas con la interocepción la interocepción es importante las bailarinas son buenísimas para la interocepción por ejemplo les preguntas oye más o menos que frecuencia cardíaca calculas que traes ahorita son las que mejor calculan eso mejor incluso que los músicos eso se lleva a cabo en las insulas entonces que tienen que ver con la interocepción que también está muy desarrollada en músicos pues la interocepción te está diciendo cómo están tus hormonas cómo está tu azúcar cómo está todas tus variables bioquímicas si te falta agua y te da sed etcétera tienen también que ver con que te hagan piojitos el sistema táctil normal es diferente al sistema que se estimula cuando te hacen piojitos sobre todo en zonas que tienen muchos pelitos que tienen también como terminales particulares la interocepción tiene que ver con eso que tan llena está tu vejiga lo del corazón lo de tu respiración lo de tu estómago de manera tal de que volviendo a la importancia de la respiración en la meditación y en la danza el sistema que tú más fácil puedes controlar es este de aquí y este de aquí como todo es un orquesto oculta usted va a estar regulando todo lo todo lo demás ahí tienes a las insulas o sea si abres la toalla y dejas ver por arriba del óvulo frontal y el óvulo temporal y el óvulo parietal lo que hay ahí adentro pues está la insula y como ven es un lóvulo enorme entonces el monitoreo cardíaco tiene que ver con el insula y también con este sistema nuevo la red basal que tiene que ver con la imaginación que también es un sistema que se ha descubierto en los últimos 20 años yo le propuse ahí en el centro nacional de las artes que por qué no le hacían una estatua al sistema este basal o default porque pues es el que tiene que ver con la imaginación que es lo que cultivan ahí hasta que se descubrió bien este sistema como que no estaba claro exactamente que era eso del arte pero ahora pues ya está muy bien documentado que hay un sistema cerebral de la imaginación que además está en equilibrio con el que tiene que ver con el fronto parietal de la razón de manera tal que las insulas son la joya de la corona en el cerebro de los humanos que están más desarrolladas en las bailarinas y tienes también esta idea de que las insulas tienen que ver también con la conciencia de ti mismo y con la imagen que tú tienes de ti mismo estamos postulando al hacerle un homenaje a Fernando Pessoa aquí hoy que precisamente esta era la zona que él estaba explorando el Human Awareness y en libros como el libro del desasosiego el Emotional Awareness luego este es muy interesante también es de este año en donde están reportando que si tú les enseñas a los niños a sentir su cuerpo a tener precisión interoceptiva y a reconocer sus emociones eso les puede ayudar a que aumente la regulación emocional en los niños entonces aumentar tu capacidad interoceptiva la que tienen intensificadas las bailarinas aumenta la capacidad de regulación emocional entonces todo lo relacionado con la regulación emocional con la tranquilidad y con los abundantes problemas de ansiedad que también tienen las las bailarinas habría que relacionarlas con esto porque todo eso está pasando aquí en en lo que serían las insulas Mariana Von Moore que está ahorita en Inglaterra pero que es participante de los coloquios de neurohumanidades que junto con Jimena González Grandón y hoy con Melina empezamos a digamos a integrar un grupo aquí de neurociencia cognitiva ella plantea que las sensaciones interoceptivas quizá estén en el corazón de las emociones y de la conciencia de ti mismo la seguridad ontológica primaria que tanto les falla a nuestros pacientes aquí en el instituto ahora resulta ser de que la insula las insulas que tienen que ver con este operculo se activan cuando se está activando el sistema muscular al ritmo de la música es más recientemente empiezan a salir unos artículos donde están planteando que lo auditivo y lo motor es el mismo sistema que es un sistema integrado o sea que no se vale que estás de burócratas y lo estás separando porque lo quieres caciquear en departamentos universitarios que en realidad es un sistema edual entonces hay mucha bibliografía sobre la creatividad musical y el sistema motor tienen esta idea de las resonancias sinestésicas que tú tienes al estar viendo bailar no sé a Nijinsky otra vez el libro este de Manos de Sakiris que acaba de salir y que se los recomiendo incondicionalmente la corteza interoceptiva de las ínsulas integra estados corporales con aspectos cognitivos motivacionales y una awareness una conciencia de ti mismo consciente del cuerpo y de sus estados afectivos complejos estados afectivos complejos o sea lo que nos enseña la poesía de Fernando Pesor en otras palabras la danza es un instrumento de investigación motor sensorial y contribuye al conocimiento teórico la danza es una ingeniería de la atención ahora Melina no va a venir el doctor Ramírez Bermúdez quizá venga mañana entonces tenemos un poco más de tiempo tienen un inconveniente en que dado que empezamos un poco tarde yo me extiendo un poquito ustedes empiecen unos 10-15 minutos después estamos bueno entonces aquí mi maestra en danza buto es ahora Lola Lince y entonces aquí también otro libro que les recomendamos la imitación es fundamental en danza y para aprender a hablar para aprender a todos o sea los primates humanos somos buenos para imitar y en eso se basa el aprendizaje la mimesis depende de la red de neuronas en espejo que hoy le dicen red de observación de la acción yo les recomiendo si les interesa la teoría estética relacionada con la danza que chequen un artículo en Nature reciente de estas dos doctoras en donde están planteando que en realidad son dos sistemas que te está activando la danza uno que tiene que ver con el placer que sientes bonito como igual sientes bonito con un Hagen-Dazs o con el sexo pero otro que de alguna manera al activarte la insula que es lo que ella está aquí planteando el sistema y el sistema insular que incluía la insula y otras estructuras está de alguna manera activando un sistema de estimulación estética no sólo orientado al placer sino también orientado a la trascendencia a estar pensando en cuál es el sentido de tu vida en darle sentido a tu vida en darle un poco de sentido a todo lo que está pasando también ahorita a tu alrededor cosa particularmente difícil en el 2019 ya incluso lo del conectoma estos estudios del cerebro lo dicen conectoma el proyecto conectoma humano de Estados Unidos ya también el Royal Ballet de Londres tiene un ballet que se llama conectoma con nada menos que Natalia Ozipova bueno decíamos que se puede estudiar a los bailarines con un electroencefalograma por ejemplo con telemetría o sea estas técnicas se pueden empezar a aplicar en los bailarines la gran crítica que se le puede hacer a mi presentación hoy es que está basada más bien en estudios de observación de personas que están observando la danza muy poquitos como lo genético que son en danza pero la posibilidad de tener estos aparatos portátiles nos va a permitir mejorar la información y ya ven ustedes ahí algunos estudios que se están haciendo con bailarines según José Gil la percepción es inseparable de un movimiento naciente infinitesimal y siempre presente le damos la bienvenida a Cristina que viene desde Querétaro y que es coorganizadora de este evento le agradecemos mucho Cristina Medellín directora de la licenciatura en danza de la Universidad Autónoma de Querétaro me da vergüenza yo que soy de la UNAM que mi universidad no tiene una licenciatura en danza pero la de ella si lo tiene entonces yo le agradezco muchísimo su presencia y su participación en la coorganización activa de este coloquio y entonces aquí déjenme unos minutos platicarles de esta nueva red cerebral que tiene que ver con la imaginación que tiene sobre todo este componente frontal y este componente parietal y que se activa cuando la persona está soñando cuando la persona se está imaginando cosas cuando está papando moscas también cuando está dormida en estado de ensoñación es decir el sistema de los artistas el sistema que los artistas deben también de defender porque los españoles están diciendo sistema por defecto que es la misma esta idea de que la imaginación es la loca de la casa y que la imaginación es un defecto entonces ahora resulta de que el sistema cerebral más importante para los artistas y a lo mejor el que más nos diferencia de los otros primates es precisamente un sistema que la civilización occidental en su ataque brutal y constante durante siglos contra todo lo relacionado con la imaginación está ahora menospreciando en la manera incluso como lo estamos poniendo entonces este es el sistema que tiene que ver con la con la imaginación tú puedes estar en diferentes niveles de conciencia puedes estar dormido en niveles que le dicen los científicos de baja entropía que hay bajo desorden un estado rígido que tiene que ver con estar dormido profundo no en ensoñación sino dormido profundo que tiene que ver con estar sedado que tiene que ver con la anestesia con el coma que tiene que ver también con la depresión con las crisis epilépticas con la neurosis obsesivo-compulsiva con las adicciones y puedes tener estados mentales opuestos la mayor parte de nosotros andamos por aquí más o menos ni bien dormidos ni bien despiertos pero hay una serie de estados entre ellos la danza ejecutada por la ejecución de la danza que de alguna manera más bien te pone en un estado intensificado de conciencia como sería la ensoñación como sería el estado psicodélico con mezcalina con peyote como sería un estado de psicosis temprana antes existían unas cámaras de deprivación sensorial que te metían agua a la temperatura de tu cuerpo con la sal de tu cuerpo para que flotaras en oscuridad y no estuvieras recibiendo ninguna sensación y eso activaba mucho la imaginación o sea también un estado intensificado de conciencia y lo relacionado con como vivían y pensaban los que llamamos primitivos que igual estaban más avanzados que nosotros y lo que tiene que ver con la creatividad entonces todo esto es lo que vimos la semana pasada porque tiene aspectos matemáticos y computacionales científicos muy interesantes se puede ya formalizar lo que les quiero decir se puede ya formalizar estos estados intensificados de conciencia como se ponen las bailarinas después de bailar una buena coreografía yo me acuerdo un día una coreografía de 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 esta bailarina Romero ¿cómo se llama? Lidia Romero no Lidia Romero su hermana Rosa que me invitaron a una fiesta después una energía o sea una pila una ¿no? como 10 veces mejor que el baile que acababan de presentar en no creo si en Bellas Artes o en la Cova Rubias o no sé dónde de esa como energía ese como estado ahí yo me di cuenta ¿no? de esos estados intensificados que puede en un momento dado producir la danza y entonces a reserva que hubo alguna cancelación y voy a continuar unas diapositivas que me faltan después a lo largo de mañana vean ustedes como esta red cerebral de la imaginación o red basal o red default está en contraposición con lo que sería la red racional la red que tiene que ver con el óvulo frontal con el óvulo parietal que tiene que ver con la toma racional de decisiones y con el pensamiento racional de manera tal de que cuando está subiendo la imaginación está bajando la racionalidad ¿no? el pensamiento enfocado y están ambas oscilando pero opuestamente antisimétricamente si son oscilaciones y todos nosotros todo el tiempo estamos oscilando entre que ponemos atención a lo que está diciendo la diapositiva y lo que tengo que hacer mañana o cómo le hago para salirme sin que se den cuenta para irme a desayunar ¿no? Tuvimos una presentación la semana pasada muy bonita donde los niños con trastornos de aprendizaje con este con ¿cómo le dicen? Attention Deficit que es que déficit de atención hiperkinesia ¿no? En realidad yo les digo pues no tienen déficit de atención no les interesa lo que les está diciendo el maestro ¿no? Y la hiperkinesia es porque son seres humanos y lo que quieren es moverse lo que quieren los niños es bailar ¿y qué hace la civilización occidental? Órale todo el mundo en una silla casi todo el día durante los primeros 18 años de vida ¿no? Digo la manera como le matamos el instinto de la danza a nuestros jóvenes es ejemplar del punto de vista fascista de cómo acabar con una habilidad humana ¿no? Y entonces recordar que pues ese tipo de inteligencia racional tiene que ver con lo lingüístico y con lo matemático pero que va a haber otras actividades como la musical o la relacionada con la danza que van a tener que ver con precisamente zonas no racionales sino zonas emocionales que ahora ya tenemos una parte del cerebro de la corteza cerebral que los procesa porque antes sí las emociones el sistema límbico los changos pero no somos changos somos humanos bueno y luego lo que exploraba Pessoa que es lo que tiene que ver con cómo te exploras tú a ti mismo de manera tal de que estamos pasando de un mundo de burócratas de pensamiento lineal causal unidireccional regido por la razón a un mundo en red visto todo de sistemas visto todo como sistemas oscilatorios donde hay múltiples capacidades y donde hay múltiples inteligencias y como dice José Gil en un mundo en donde danzar es una forma de pensar les agradezco mucho su atención aplausos